¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y será un partido, imagino Mario, para poner a grabar. Te digo, Fernando, que la fase del grupo de esta Copa Libertadores se me hace que va a ser muy apasionante y te digo más, me parece que van a quedar muchos equipos grandes afuera. Matías Suárez defiende bien para recuperarla. El estado físico del equipo visitante va a ser puesto a prueba hoy y debe estar 10 puntos para poder superarla si lo que quieren es presionar permanentemente. Al contrario, es totalmente necesario, justo e indispensable tener un estado físico impecable. Y continúa por el costado. ¡Grancintro! Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. ¡Tapó bien la defensa! Milton Casco. ¡Vaya espectáculo de toque que está dando este equipo! ¡Esa pelota es buena, cuidado! Aleja la pelota de su portería. Se ve el tiro de esquina al área. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Llega bien para tapar. Por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta. Me parece que está muy eufórico este jugador. El árbitro se va a guardar la gol. ¡Gol! 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 la verdad que hay que tener mucha audacia para pegarle de esta manera a la pelota picarla que entre por el medio y la desesperación del arquero que no la puede alcanzar entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos la lleva atadita no le pueden sacar la pelota se quita uno a otro a ver la imagen eso fue tanto como para levantar la bandera le parece Rafael Cento borre Nicolás de la Cruz ahí se viene y lo va a tener así resuelve el tema mandando la pelota al córner con la más avanzada moderna tecnología acá le mostramos esto que se llama replay es increíble lo que ha desperdiciado desde este tiro de esquina magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa partió demasiado rápido ha quedado en posición adelantada Gonzalo Montiel transporta el balón pelota que va larga ese disparo que ve en la defensa Enzo Pérez son un ballet con la pelota estos muchachos un gol otro gol más resultado cómodo para ellos es que se juega mejor con dos goles de diferencia señores esto del tiki-taka lo vamos a ver repetido porque es divertido y encima genera situaciones de peligro y el arquero nada pudo hacer la verdad que fue un tiro muy fuerte una precisión justa y a media distancia como le gusta a todos perdieron la pelota ahí están buscando el contraataque gente en el fútbol hay que defender también si no bajan van a fusilar al arquero acá nomás parecía historia de un amor de verano todo tan lindo y termina todo tan mal la verdad que si quitaron la presión de una manera formidable y en velocidad hicieron lo más difícil y fallaron en lo que saben hacer que es el gol ahí está el árbitro diciendo que es lateral Rafael Centos Borré el árbitro que señala que le suma un minuto al partido el referí que dice que se termina el partido en sus primeros cuarenta y cinco dos a cero por ahora los dos equipos regresan a la cancha comienza ya la segunda parte esto recién empieza y te digo la verdad no tengo ningún pronóstico Nacho Fernández avance Ibai que se comió la moto esa se va afuera se desperdicia en mano a mano otra vez quiso pegarle fuerte a la pelota y lo único que hizo es rarle el arco por Dios han cedido la posesión ahí se viene la va a tener a la pelota y parece que va a llegar ahí está se escapó se fue solo al ataque Mario en la contra termina festejando vaya pedazo de contragolpe solito hizo todo y hasta lo definió la diferencia es más amplia todavía tres a cero se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo hermosa asistencia y peligro esa pelota es para el arquero que fácil que le llegó Enzo Pérez Gonzalo Montiel atento que desde ahí le puede pegar otra pérdida de balón ahí se viene la transición a toda velocidad tiene una gran oportunidad voy a respuesta de este muchacho por favor y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera le va a perdonar la tarjeta Mario solo una advertencia advertencia y mucha suerte y gol y por ahora el marcador 3 a 1 Gonzalo Montiel Enzo Pérez se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre ya no controlan la pelota transporte el balón ojo con la que tiene ahora ojo impresionante como llegó a picar el balón estas son las cosas que hacen del fútbol que sea cada vez más maravillosa la destreza de cada uno la picardía de cada uno el instinto asesino que pueden tener los goleadores para hacer esto esta clase de jugada que bombeó será por encima el arquero y salir a festejar el gol ojalá viéramos muchas de estas cosas o de estas jugadas durante los partidos brillante como le ha robado la pelota limpiamente Julián Álvarez interceptando el pase y sigue con su magia tocando el balón esta puede ser buena por ahí se escapa y puede ser ya vamos por los 37 del segundo tiempo Nicolás de la Cruz han llegado muy bien a quedarse con la pelota ahí se lleva la bocha tranquilo a ver que hace ahora con la que tiene tope el arquero y sigue el juego entró la pelota bueno esto le dará al técnico y a los jugadores un poco de consuelo a este ritmo van a marcar todavía más goles nos ponemos 4 a 2 y se metió por ahí salta borré lo mató lo mató lo mató 1, 2, 3 tripleta este no te perdona este no te perdona desde cualquier parte del campo está anotando es un pedazo de jugadorazo ahí tenemos señores el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra si realmente gran zancada espectacular fue toda la jugada acabó el primer partido de la fase de grupos del torneo victoria importante y un mensaje contundente de este equipo una victoria siempre bien en esta common ball libertadores pero cuidado muchachos que en este deporte y en esta competición hay equipos que tienen un nivel muy muy alto ¡Gracias!